Érase una vez un tipo normal con un nombre común y un oficio corriente, que un 13 de septiembre de 1985 cambió la historia del ocio interactivo. Mario el Fontanero, precipitándose por el espacio al rescate de su princesa, enganchó a la masa mundial de jugadores desde el principio, y devorando versión tras versión, hicieron de él el producto estrella del mundo virtual. Hasta el momento, de saga Super Mario Bros. se han vendido 240 millones de copias. Ahora el mito moderno de este hombre normal es materia prima para varios artistas que han dibujado a Mario de 36 formas diferentes. Podemos cruzarnos con un Mario mafioso, bastante acabado y hasta un Mario graffiti. Han sido muy frenéticos, muy divertidos, muy dinámicos, y quería un poco que la ilustración tuviese un poco ese efecto cuando la gente lo viera, un poco fresco, divertido y rápido. Sigeru Miyamoto ha hecho más nítida y dinámica la primera silueta de su personaje hasta llegar al último pantallazo el Super Mario Galaxy 2, un universo 3D en el que el fontanero puede mutar en roca o nube, entre otras metamorfosis. Sigue siendo un tipo normal que hace cosas extraordinarias, aunque mientras sus fans crecen, él rejuvenece. Es la ventaja de ser carne de píxel.